¿Qué tal amigas y amigos? Reciban un saludo cordial desde Yohualinchan en la Sierra Norte de Puebla pues viniendo a visitar una área arqueológica, la famosa área arqueológica de Yohualinchan y bueno pues todo un reto, toda una aventura emocionante venir a descubrir esta parte de la cultura de la cultura del Estado de Puebla porque es considerado uno de los principales sino es que el principal centro de la Sierra Norte de Puebla en importancia, centro arqueológico y bueno pues vamos por partes, acompáñenme. Y bueno pues ya en la entrada miren nos topamos inmediatamente con un cedulario que nos ofrece una amplia información sobre Yohualinchan o la introducción, vamos a ver dice su extraordinaria arquitectura lo convierte en un lugar único del hoy Estado de Puebla pues no comparte ninguna similitud con otros sitios del Estado por su asombroso parecido con la arquitectura del Tajín en el Estado de Veracruz se ha determinado que este sitio tenía afiliación con las culturas del Golfo de México la naturaleza es generosa en esta región pues como puedes sentir el clima es cálido llueve todo el año y las tierras son fértiles efectivamente se siente muy un clima cálido, húmedo y bueno pues voy a ir a algunos puntos centrales yo quiero centrar sobre todo el interés es ir comprendiendo algunas cuestiones muy básicas y generales sobre esta zona pero sobre todo también sintiendo la energía ver qué me dice la energía, ver qué me dice la percepción que es una de las cosas que yo trabajo mucho bueno aquí está en inglés y pues vamos, vamos a descubrir no sin antes leer las partes vamos a buscar unas partes centrales de este cedulario dice aunque no tan grande como el Tajín Yohualinchan llegó a ser un lugar próspero razón por la cual sufrió muchas invasiones pues otros pueblos codiciaban su riqueza natural y cultural lo que hoy se conserva es sólo la parte del antiguo centro ceremonial de Yohualinchan esto es muy importante, repito, lo que hoy se conserva es sólo la parte del antiguo centro ceremonial de Yohualinchan el resto de los véticos arqueológicos se encuentran bajo las casas de los pobladores actuales gracias al rescate de estos monumentos podemos construir nuestra historia ahora es tu patrimonio bueno pues seguimos avanzando seguimos descubriendo y vamos a hacer una caminata por los pasillos respectivos no sin antes ir comentando muchas cosas quiero hacerlo lo más que pueda yo en orden pero también la espontaneidad es muy útil en estos casos porque nos remite a enseñanzas también interesantes una espontaneidad perceptiva que yo le llamo y bueno pues este es un caminito que tiene lugar ya empezamos a ver las primeras estructuras basamentos o pirámides y aquí si estoy hablando técnicamente ya estoy utilizando el término pirámides para referirme justamente a unas estructuras que tienden hacia la forma justamente cónica estrictamente podríamos decir entonces que si esto no fue con forma cónica esta estructura pues sería más bien entonces yo lo ligaría a un basamento pero allá del otro lado se ve que tiene tendiente la forma cónica vamos por partes vamos a seguir explorando vamos caminando y pues lleno de vegetación el lugar muy tolerable el calorcito por la humedad que se siente pues lo hace un clima muy benéfico para el cultivo de varias plantas y por supuesto de plantas que dieran también para comer quiero decirles que se ve como una neblina muy a lo lejos no sé a qué se debe exactamente esa allá en el cerro a lo lejos pero bueno nos vamos topando por partes con aquí lo que pues parece ser un 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 área una esplanada no sé sabemos si tendrá relación con el juego de pelota disculpa este era para el juego de pelota ah bien todo se enlazaba nos dicen que sí va para el juego de pelota que se considera que es uno de los más grandes de américa se siente una energía muy interesante una energía que choca de mucho movimiento quedó insertada como en el tiempo esa energía miren a los lados tendrá como unos 60 unos 50 las bardas y el juego todo esto se prolongaba que habrá cambiado exactamente de este juego de pelota y que todavía se mantendrá quiere decir que entonces estamos frente a un más que pirámides lo que era un tipo de estructura que permitía el asentamiento del juego de pelota y ya en el fondo pues sí todo parece indicar que se delineaba una pirámide y las formas de nichos muy características de estas regiones de esta del área totonaca que se dice que seguramente inspirada también en las diversas cavernas o cuevas que hay en esta región y justamente los puxtecas comerciantes nahuas son los que le dan el nombre de yohualincha que sería casa de la noche miren nomás por primera vez viendo esto en vivo da la impresión a lo lejos como si fuera madera pero no es piedra es piedra vean ustedes vean ustedes una extensión aproximada de que sería pues unos quizá 35 metros aproximadamente y una altura de unos 7 metros a 5 metros o sea como unos 5 a 7 sí efectivamente y bueno pues aquí está lo que sería un ascenso ¿verdad? hacia la parte superior al menos en el primer nivel y aquí también otros ascenso vean ustedes se dice que mucho de esto se desconoce se desconoce y hay mucho todavía por descubrir y vamos vamos a propósito de descubrir a ir a ir preguntándole a los cedularios que es lo que nos quieren mostrar dice juego de pelota situado en la parte sur de la ciudad prehispánica el juego de pelota destaca por sus parámetros verticales y su cancha de 90 centímetros de largo cuya planta tiene forma de L o I mayúscula le vamos a poner como una I mayúscula los cabezales se integran a dos estructuras por el lado sur a un pequeño montículo y por el lado norte el edificio al edificio de las grecas fue el que vimos recién el juego de pelota de Yobolinchan fue construido con grandes bloques de piedra provenientes de canteras cercanas colocados uno sobre otro a hueso sin sin cementantes que los unieran un recubrimiento de estuco ocultaba las pequeñas imperfecciones de los muros de todas las estructuras quedaron huellas de la modificación del suelo durante la construcción pues muy interesante muy interesante todo esto porque ya vamos viendo pues que el juego de pelota jugó un papel muy importante sin duda en este lugar miren ya ha crecido mucha ya mucho pasto yo quiero pensar que se ve que tiene su mantenimiento en otra estructura vamos a ver ese sedulario ya ustedes disculpen el movimiento de la cámara voy cuidando también no caerme tropezarme no obstante que está más o menos parejo el piso dice tumba esta construcción ha tenido diversos usos a lo largo de su existencia primero tumba posteriormente polvorín durante la etapa independentista de la sierra norte de Puebla y finalmente cárcel sobresale el empleo de piedras de gran tamaño y peso que cubren esta tumba expuesta nos hallaron restos arqueológicos en el interior y conserva el nombre de tumba con relación a la leyenda miren quiero decirles que la sensación de estar acá es una sensación como de como muy extraña pero no es desagradable es como de un honor estar aquí como de de respeto hacia alguien que pues que merece este lugar este homenaje algo así eso es lo que se siente respeto homenaje a un personaje pero da la sensación a la vez de un hueco como si estuviera hueca por dentro esa sensación da probablemente en alguna parte puede haber una un sitio hueco donde se guarden cosas o haya algún personaje o persona estamos hablando de un montículo aproximadamente de la base hasta la altura máxima de igual de unos 5 metros a lo máximo y 4 y medio o 4 muy bien seguimos explorando Yohualinchan que en verdad es muy placentero ver esta arquitectura porque rompe el esquema de la clásica basamentos que estamos acostumbrados ver de los nahuas que pues no manejaban hasta donde yo sé nichos pero ustedes saben que si manejaban a este tipo de nichos los nahuas pues también háganoslo saber sabemos que en esta región participaron obviamente llegaron también nahuas y no sabemos hasta qué punto pudieron haber dejado también su influencia se ve una indiscutiblemente influencia de la parte cultural totonaca por recordar que estamos relativamente cerca de el tajín bueno pues seguimos seguimos caminando por este pasillo y vamos a aprovechar la oportunidad para también escuchar algún guía ver que seguramente va a enriquecer bastante nuestra información y por supuesto siempre la idea es no creer sino investigar que investiguemos para que aprendamos juntos y obtenemos un mejor acercamiento un mejor o mejor dicho un nos aproximemos más a la verdad vean ustedes qué belleza qué belleza voy a ampliar el zoom nos encontramos frente a esta estructura piramidal la que estoy tomando enfrente yo creo que es la más grande alta porque esa yo creo que junto con esta son las más grandes que hay pues seguimos seguimos caminando y vamos a acercarnos a este grupo de personas ahí hay un guía vamos a escuchar con detenimiento seguimos seguimos caminando hacia la parte oriente de la zona nos acomodamos por acá media luna por favor bueno vamos a tomar una foto una foto grupal mientras se toman su foto nosotros vamos a seguir aquí explorando esta zona y dice hay letreros que dice por ejemplo no pasar que bueno que pues conservan de alguna manera esta zona porque reciadamente a veces no las personas no llegan a respetar las estructuras la arquitectura es se conserva muy similar vean ustedes qué belleza del lugar se siente alegría se siente a la vez esperanzas confianza una mezcla de muchas de muchas sensaciones sentimientos se despiertan acá pero yo creo que la que predomina es identidad con el lugar es decir sentirse contento con este lugar en pocas palabras de que acá se vive de que acá se está donde se tiene que estar bueno vamos a ver este cedulario yo me estoy acercando para que veamos este cedulario de esta enorme pirámide yo creo que es la más grande dice lo siguiente edificio de 7 voy a ampliar el zoom para que ustedes lo tengan más visible dice edificio de 6 cuerpos que ocupa una superficie de 200 metros cuadrados y alcanza 12.5 metros de altura una escalinata y sus alfardas interrumpen la arquitectura de cuerpos recubiertos por nichos en la parte sur la fachada tiene básicamente tres cuerpos que se dice acá que se no se logra ver bien pero parece que se despraman desde la llamada plaza del campanario ustedes disculpen ahí no logro distinguir que se ha de ser ah ya dice que se desplantan desde la llamada piedra del campanario en la fachada principalmente se observan dos escalinatas sin aparente utilidad los constructores utilizaron en Yohualinchan y principalmente en este edificio un sistema de contrafuertes disfrazados de escalinatas un acueducto que va desde el manantial hasta la parte central de la fachada hay un acueducto miren ustedes que va desde la parte repito acueducto que va desde el manantial hasta la parte central de la fachada da el agua un valor religioso al manar esta de un edificio sagrado miren nomás o sea que hay un acueducto que va desde el manantial hasta la parte es decir de alguno de estos entendí ustedes me corregirán o me ayudarán a la comprensión entiendo que de alguno de estos edificios van a el agua vamos a vamos a seguir caminando y a seguir explorando seguimos caminando y vamos a este otro edificio que se ve que es un poco más chico del que ahorita exploramos y pues que bueno que hay este tipo de celularios que nos van ubicando dice lo siguiente edificio de las grecas vamos a ampliar el zoom para que ustedes también tengan la oportunidad de ir leyendo si hay algunas quieran confirmar algo aquí lo presento dice primer edificio restaurado 1979 79 para ver más y no cometer errores al leer hay unas manchitas que no permiten leer muy bien bueno dice edificio y el edificio oeste conformaron una primera etapa constructiva del monumento la arquitectura presenta estucos con rellenos en forma de grecas posible antecedente del tajín tuvo una función ornamental así lo sugiere el empleo de los motivos escultóricos las grecas símbolos de movimiento el techo es de figura preponderantemente de la arquitectura yohal en chan dice deterioro de la fachada se debe al que dice de alude sobre la bueno logramos distinguir ahí muy bien pero miren motivo de grecas ciertamente un motivo ornamental que interesante no que interesante si ustedes me preguntan yo donde siento que como siento cada lugar de estos de ahorita por ejemplo estando frente a este tipo de de estructura yo la siento una parte que hay un hueco en su parte central un hueco que asciende en línea vertical y de este que está aquí del que vimos lo mismo un hueco pero aún así todavía más compacto y aquí es donde yo efectivamente llego a sentir que hay agua hasta abajo siente incluso el terreno aquí más mucho más húmedo desde la profundidad de la tierra y bueno pues vamos a seguir vamos a seguir explorando nos faltarían dos estructuras allá tenemos una estructura no sé por qué razón esta estructura a la que me voy acercando me da la sensación de una estructura con energía muy femenina así se siente vamos vamos a a ver qué nos dice el cedulario y nos acercamos ya al cedulario y dice edificio 5 dice los muros voy a ampliar el zoom para que podamos leer juntos los muros de talud se adecuaron a los de de no se logra distinguir bien ampliamos un poco más para si es posible dice naturales del sitio la que dice con piedra y tierras el paso del tiempo a dice que la pérdida de la simetría presentando ondulamientos algunos elementos arquitectónicos y los arranques de los muros que conformaron el templo se muestran que se trata de un edificio de un edificio que dice dice religioso se compone de tres cuerpos en los lados y en los lados sur y poniente y seis en la fachada oriente en la fachada oriente y norte esta última interrumpida por la presencia de un amplio escalinata flanqueada por dos por dos que dice por dos dados con nichos materiales provenientes de indican el empleo de abundante de abundante ha de ser estuco estuco o aplanado con dice la pintura principalmente parece que dice azul azul bañil no se logra distinguir con mucha precisión pero bueno pues el esfuerzo por todo gusto lo vamos haciendo que dice los motivos escultóricos que dice grandes y ya no se puede leer muy bien pero bueno vamos teniendo idea que esto era un edificio religioso se siente la energía diferente más como como de un respeto pero repito como hacia una energía femenina que emana y pues miren las calinatas una impresionante aunque parecen que están como sobrepuestas pero recordemos que el cedulario nos hablaba de que están como en un ondulamiento si bien seguimos vamos a ver que encontramos en el siguiente cedulario vamos viendo dice estructura formada por dos cuerpos cubiertos por muros por muros por muros en talud con uy no se logra ver muy bien ya el paso del tiempo ha hecho su función aquí deslavando algunas letras dicen sustitución del sabiere no nos los taludes no sabemos si es sabiere los taludes que flanquean las calinatas arrancan de un lado de un dado con nichos y debieron tener un remate similar en la parte superior se observan al parecer dice dados de los antiguos muros que sirvieron de base a los caposentos de la clase gobernante el tamaño del edificio original se ve aumentado en la parte posterior destaca el nicho compuesto un nicho dentro de otro un nicho dentro de otro sí ahí se ve un nicho dentro de otro efectivamente así que estamos según entendí donde la clase gobernante pues aquí se presentaba y sí se siente como de autoridad de fuerza del lugar vamos a corroborar ese dato vale la pena donde dice justamente que dice sirvieron los antiguos en la parte superior se observan se observan restos de los antiguos muros que sirvieron de base a los dos aposentos de la clase gobernante ah miren no más los antiguos que sirvieron de muros sí esa idea de mucha autoridad nunca en muchos lugares donde ido está presente este tipo de de pues estructura de estructura de basamento de la donde está la clase gobernante tiene su lugar para pues dirigir quizá palabras dar órdenes etcétera y bueno pues esta no es la excepción pues muy interesante vale la pena este lugar me voy a poner en la parte central se hablaba de que tiene una acústica muy especial no sé si aquí logremos ver algo de sentir percibir algo de ello me voy a poner en la parte central porque y ahí se escucha el eco y es un aplauso no muy fuerte es normal se escucha y me dicen que especialmente acá en el centro se ve todos estos árboles pues ya es el límite de la zona y lo que sería todo indica ya vamos rumbo a la salida pues es una zona de entrada no muy grande de una zona arqueológica no muy grande pensando en relación por ejemplo con mucho respeto con relación con Tutihuacan que es enorme es relativamente pequeña pero recuerden que falta mucho por descubrir aquí según he leído también miren esta es la parte más sinuosa en sus movimientos más como onduladas vean ustedes como el tiempo hizo su labor miren acá parece que están cayendo ya las rocas o mejor dicho el tipo de piedras que se utilizaron para levantar este basamiento ya mucha ondulación allá vean ustedes cuánto no hace faltará falta aquí por nada más tan solo restablecer ya no digamos seguir descubriendo buscando más y más si existen más estructuras en alrededor nada más por el restablecimiento falta quitar la hierba pienso ayudaría mucho pensar en un apoyo para que la zona pues podamos entender y ver en una en una parte más acercada a lo que pues en últimas fechas presentó verdad pero igual aquí los arqueólogos arqueólogos antropólogos historiadores nos pueden dar un dato de hasta qué punto es válido dejar así este tipo de estructura muy ondulada pareciera que algún movimiento quizá un temblor ha hecho esto o no no sabemos qué es lo que hizo esta ondulación y si es conveniente dejarla así sería bueno que nos comentaran amigos arqueólogos antropólogos y colegas también historiadores pues amigas amigos con esta preciosa toma quiero despedir este video agradeciéndoles que me hayan acompañado y decirles que vamos a seguir seguir presentando más y más videos porque nuestro México es fantástico en historia y en cultura muchísimas gracias y hasta otro video más suscríbete al canal y dale like